Y estamos aquí con Miguel Ángel González, teacher del equipo mexicano de México Team. Miguel, ¿cómo te encuentras ya unas escasas horas de que inicie esta cuarta edición de Clásico Mundial de Béisbol? Pues más que nada, pues le quiero dar gracias al Señor por darme esta oportunidad de estar aquí. Aquí tengo a mi familia, que viene a darle todo, ¿no? Y estas oportunidades no nos dan todos los días, así es que, y más que nada, pues aquí en mi tierra, de Guadalajara, va a venir mucha más familia y muchos amigos también, y estoy contento de estar aquí. Pues muy orgullosos que nos sentimos nosotros, Miguel, de que estés aceptando la invitación a formar parte de este equipo mexicano. ¿Cómo ves la química en el equipo, el compañerismo que han mostrado ahora, que estuvieron juntos ahora en estos dos días ahí en Phoenix? Super unidos, ya nos conocemos la mayoría y estamos contentos de estar aquí. Cada quien va a tratar de hacer de su parte, poner su granito de arena y tratar de ganar cada juego. Entrada por entrada, fichar por ficheo, lo tenemos todo, tenemos el bateo, la defensa, y pues el ficheo siempre ha sido fuerte en México, así es que vamos a estar aquí. Hoy, hoy es muy importante, el juego de hoy es muy importante, tenemos a Gallardo y aquí tenemos a ellos a mi lado. Estoy contento de que estén aquí y feliz que hayan venido. Hoy es un orgullo, señora, un orgullo que esté aquí acompañando a su hijo, me imagino que para ambos, es un sentimiento muy bonito, ¿no? Estar aquí con su hijo, igualmente el tener la dicha y la oportunidad de que ustedes nos acompañen aquí. Le comentaba a Miguel que como mexicanos es un orgullo ver visto ese video de hace unos días, que está muy al pendiente de su carrera, de su abuelito que lo trajo allá en el Spring Training, su abuelito alrededor de 90 años, Miguel, nos comentabas que tiene tu abuelito, ¿verdad? Un orgullo, la verdad, verlos de aquí en familia, que la gente los conozca, ¿no? Porque muchas veces los vemos de fuera, señora, y creemos que no son de carne y hueso estos grandes hombres, ¿no? Felicitarlo y un saludo para toda la gente mexicali, señora, que nos puede decir tener un hijo ejemplar como lo es Miguel Ángel González. Para mí es un orgullo muy grande ser su madre, Miguel Ángel González, y es un orgullo para todo México, para todo Estados Unidos. Es un ejemplo para cada niño que puede luchar estudiando y llegar a ser alguien en la vida. Es que realmente es un gran ejemplo, Miguel, para los niños que los miran a ustedes, que pues algún día, ¿no? Sueñan como tú en un momento, creo que debió haber sido, soñaste en jugar en el béisbol profesional y en el mejor béisbol del mundo, como lo haces actualmente. No, claro que sí, uno nunca sabe qué tan lejos puede uno llegar en su carrera y pues estas oportunidades no se dan todos los días. Tener la familia que tengo yo, pues siempre me ha apoyado en mis altas y mis bajas, ha sido lo mejor. Y estamos contentos de estar aquí, súper orgullosos. Vamos a darlo todo. Estamos orgullosos de tener el uniforme que dice México. Y representar a México y ser parte de un torneo tan corto es muy especial. Pues desearte la mejor de las suertes en esta apertura que vemos que estás programado a abrir contra el equipo de Puerto Rico. Desearte la mejor de las suertes, Miguel, que tengamos un resultado positivo, ¿verdad? Que sabemos que se va a hacer lo mejor de lo mejor que estén en tus manos. Y pues agradecerte este tiempo que nos das. Yo sé que están ya a punto de salir al estadio. Agradecerte el tiempo para toda la gente de Mexicali, que estamos muy al pendiente de tu carrera. Créelo, que no olvidamos aquella temporada cuando nos reforzaste allá con un pitcher de Águila de Mexicali, que llegaste a Venados de Mazatlán, pues se te recuerda con muy, muy bonitos recuerdos. Muchísimas gracias y te mando saludos a todo México y más que nada a Mexicali, que siempre me apoyó cuando estuve ahí en esos momentos, que no fue tan larga mi carrera ahí, pero si Dios quiere algún día vamos a regresar. Un saludo muy especial, quiero que mandes a un fiel seguidor que se llama Roberto Lizárraga. Quiero mandar saludos a Roberto Lizárraga, lo queremos mucho, que nos siga apoyando y que viva México. Muchas gracias, Miguel Ángel González de México Team. Gracias.